qué tal amigos buenas noches bienvenidos a su canal en esta ocasión quiero hacerle un leve resumen del vídeo que vamos a ver a continuación ya anteriormente hemos visto casos similares una camioneta chevrolet s10 el problema que nos presentaba era que no había chispa en uno y a veces en dos cilindros ya en vídeos que les voy a dejar aquí la descripción del vídeo hemos hablado sobre cómo probar los módulos dice algunas fallas similares entonces pensamos cuando llegamos que era algo parecido íbamos a checar por qué no había chispa pensamos que bueno ya habían cambiado las bobinas y habían probado con otro módulo dice y no había entonces procedimos a conectar el osciloscopio y al principio vimos las señales que nos proporcionaba la computadora las vimos bien entonces pensamos que la computadora estaba bien quitamos el módulo en lo probamos así como en el vídeo que les voy a mostrar y el módulo y las bobinas brincaban chispa entonces lo ponemos y no vuelve a aventar chispa cilindro 1 nunca había chispa en el cilindro 4 a veces entonces pensamos que había un detalle en el cableado porque afuera sí y la computadora checando desde el pin tenía bien las señales entonces ya se nos hizo un poco raro no nos percatamos en el momento que estamos grabando que las señales estaban variando de la salida de la computadora a veces las aventaba exactamente los dos pulsos iguales y a veces diferentes lo voy a lo voy a señalar ahorita que empieza a correr el vídeo para que vean todos modos comprobamos el tiempo la señal de árbol y la señal del cigüeñal para ver si estaba a tiempo y aún así también tenía falla de fuera de tiempo es muy común en esas cadenas que se recorra y ahí lo pudimos ver con el osciloscopio entonces diagnosticamos ya de manera más precisa qué es lo que estaba pasando hicimos pruebas este para que directamente en el módulo con una lámpara lógica unos toquecitos y brincaba la chispa y si conectamos la computadora por ella misma aunque tuviera los pulsos no había chispa entonces en algunos momentos nos puede pasar cosas así que nos pueden confundir el vídeo está interesante se me hizo algo interesante esos detalles para compartirlos aunque ya hemos tocado esos temas de esos carros pero espero que les sirva aquí les voy a mostrarlo en donde nos ubicamos para conectar el osciloscopio y que tengan ahí la información para cuando se les ofrezca entonces vamos a hacerlo a continuación ok entonces ya nada más para que quede más claro este es el sensor del cigüeñal y nosotros este es el módulo estas son las cavidades entonces nosotros nos conectamos el osciloscopio aquí entre el cable morado púrpura y el amarillo donde nos dio la señal no fue en el morado fue en el amarillo aunque diga referencia baja y acá el cable de señal lo conectamos en los dos y ese detalle no lo alcanzamos a revisar pero no nos dio aquí nos dio en el amarillo pueden checarlo en cualquiera de los dos aún así estaba jalando la camioneta aquí directamente del cigüeñal llega y lo al problema en cuestión estaba entre el cable a naranja y el cable blanco el cable b y c ahí es donde la computadora le llega a los los pulsos manda dos activaciones uno controla y control b 1 para cilindro 1 y 4 y el 1 para cilindro 2 y 3 uno de esos era el que tenía el problema aunque con el osciloscopio lo vimos correctamente al parecer porque después nos varió y no nos dimos cuenta en la grabación hasta ahorita que se los empiece a señalar cómo había diferencias entonces ahí esa es la forma de el diagrama y nos dice arriba unas hojas antes vamos a ver el sensor de de árbol aquí está señal del sensor de árbol brown and white como se los puse en el dibujo que que les puse al principio que les voy a poner a continuación más bien dicho porque lo estamos editando un poco el vídeo entonces y nada más quiero para concluir quiero que lo vean este es el cable brown and white sensor de árbol entonces quiero mostrarles cómo vimos el tiempo para que lo comparen con lo que vimos nosotros ahorita que ya nada más para finalizar esto es con lo que comparamos el oscilograma este está en perfectas condiciones aquí queda la mitad y en el que nosotros grabamos quedaba recorrido eso es como comprobamos que estaba mal la cadena ahí se alcanza a percibir después de aquí uno dos tres cuatro y después uno doble y el de nosotros quedaba recorrido hay una versión 2.3 pero nos marca distinto entonces es importante tener cómo comparar nuestros datos para los diagnósticos bueno entonces comparen la para que vean el tiempo espero que les sirva y cómo se ven las señales de la computadora los pulsos que envía al módulo y también comparen la diferencia que vamos a ver ahí se los voy a señalar entonces bueno ahora sí me despido espero que les guste disfruten el vídeo nos vemos buenas tardes amigos bienvenidos al canal en esta ocasión tenemos una s10 el problema que nos presenta es de que no hay chispa en un cilindro aquí estamos en otro taller estamos haciendo un diagnóstico trae este tipo de módulo este ya le cambiaron bobinas y le cambiaron consiguieron otro módulo y otro sensor de cigüeñal lleva este si lleva sensor de cigüeñal y y sensor de árbol entonces aquí estamos haciendo un leve inspección a ver qué podemos ver aquí tenemos el análisis de este módulo vamos a irnos un poquito para acá este módulo el diagrama eléctrico es así este es el conector chico vamos a poner la linterna a ver si se ve un poco más claro aquí le llega el positivo de la batería de un fusible al abrir el switch y el otro es tierra el pin chiquito entonces lleva acá 6 6 pines que serían estos son estos y son están de esta forma aquí le llega la señal del sensor del cigüeñal es un cable púrpura y un cable amarillo entonces estamos viendo que le llegaría aquí en el segundo y en el sexto el importante sería el púrpura en el último pin ahí sería la señal del sensor del cigüeñal ahora para que brinque chispa la computadora en el conector 1 en el pin 26 y pin 25 un cable blanco y un cable anaranjado manda pulsos para excitar los transistores internos en el módulo en el pin 4 y 5 serían el penúltimo y antepenúltimo estos dos serían estos dos aquí le llegan pulsos un pulso para el cilindro 1 y 4 en el cable blanco y un pulso para el 2 y el 3 en el cable naranja vamos a ver esos dos pulsos vamos a ver la señal del sensor del cigüeñal y la señal del sensor de árbol esta le llega directamente a la computadora en el pin número 7 un cable brown and white café con blanco aquí tenemos ya la computadora y aquí podemos ver los cables blanco y anaranjado en el 25 y en el 26 vamos a ver si podemos acomodarle un poquito mejor ahí se alcanza a ver 25 y 26 26 blanco y 25 anaranjado y el pin 7 es este es el café con franja blanca señal de árbol es lo que vamos a estar viendo señal del cigüeñal directamente en el módulo señal de árbol y vamos a ver los dos pulsos que debe de mandar la computadora a este al módulo para que se active la señal se activen los transistores de potencia y brinque la chispa ya tengo un video anterior de como hacerle pruebas al módulo pueden buscarlo pero igual si es necesario ahorita pues igual y hacemos algunas otras pruebas entonces vamos a hacerlo en dos partes primero que manden los pulsos y igual vamos a guardar de referencia la señal del sensor de árbol y del cigüeñal vamos a hacer eso a continuación aquí tenemos también las alimentaciones y tierras que nos marca este es el conector 1 y conector 2 conector 1 y conector 2 ahorita nos vamos a enfocar en esta parte y nos faltaría el pin morado, el púrpura que lo vamos a ver directamente en la parte de allá ahí está el sensor de árbol y abajo el sensor de cigüeñal ahí ya está cambiado el arnés pero son estos dos cables ese va ahí sube y llega al conector ahí se ve un un cable morado y un cable amarillo vamos a ver si se puede acercar ahí se ve en la orilla el morado hay un rojo un anaranjado un amarillo y un morado ahí se alcanzan a ver tal cual entonces vamos a ver esas señales y vamos a ver por qué no avienta chispa ahí nos vamos a conectar en ese cable morado que está ahí abajo del sensor de cigüeñal entonces vamos a a verlo y seguimos analizando ahí la estamos viendo prendida no hay chispa ahí se está viendo los pulsos dele de nuevo vamos a pausarlos ahí está ahí el cilindro cuatro si tiene chispa ahí está entonces un solo dele de nuevo sí ahí están los pulsos de la computadora ok ahí está bien cilindro dos ya si este sí tiene chispa entonces el uno y el tres son los que no tienen chispa ahí está ya pero está desfasado de aquí ahí está verdad ahí los dos los dos pulsos de activación rojo y blanco si llegan si llegan hasta acá si hay continuidad pero no hay chispa en estos dos en esta bobina ya la checamos aquí si le damos marcha dele marcha ahí ahí está conectado todo le voy a quitar la linterna para que se vea nada no hay apáguele pásamela le adentrémelo aquí pero si yo le doy el toquecito con la lámpara abrame el switch abre el switch ahí está ahí está la corriente ahí hay chispa y ahí está en el otro quiere jalar ahí hay chispa ok entonces aunque se vea aquí bien la señal no tiene suficiente fuerza para activar el módulo ahí está un puentecito ahí está sigue sin haber chispa en estos dos cilindros verdad ahí descartamos el cableado igual ya sería todo ya con esto concluimos si es la computadora si manda señal pero no suficiente para activar el módulo y pues lo del tiempo ya está un poco recorrido pero fuera para que hubiera chispa 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 Gracias.